¿Para que vayan al baile o no? ¿Se les va a costar listarse? ¿No vayan a listarse? Ah pues vayan ya Ah pues vayan Vayan al otro grupo De todas maneras Ahí en el video van a ver la repetición Vayan entonces que pasen Las Las de sombrero ¿Para que vayan al caballo? ¿Así? ¿Así? Así va a los dedos Ah así va a los dedos Y el sexto hombre Cantala pues No la puedes Y no ahorita estás cantándola pues Vayan miren Ahí está el primer grupo Colóquense nomás Quiero ver No Vos un poquito para acá Un poquito Ahí Así para que salgan Salgan las cuatro Porque si no No nos saldrían las cuatro ¿Cómo se sienten? ¿Qué nos van a bailar? Eh La boda del coche La boda del coche Va Ok Ok Dijo el gringo ¿Y cómo se sienten? Con calor ¿Y por qué será el calor? Ah ¿Por qué estará caliente? Porque ya vamos a ver Ah por el cuarto Que estamos caminando Va Va ¿Dónde ustedes me dicen Si están listos? Eh no Me la demos Va me llega ese toque Después de ocho meses ¿Quién le va a poner la música? No 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 Es decir que han estado ensayando Y tienen bastante tiempo ensayando Solamente que ¿Quién? Que este Dejaban de ensayar Dejamos de ensayar un tiempo Porque esta serie Le vamos a hacer para noviembre Pero ya no pudimos Porque estamos saturados Por los ensayos En ese tiempo Entonces dejaron de ensayar Bastante tiempo Y después Se ensayó Ya poco Porque les dije yo Bueno les vamos a poner ya fecha Porque si no Así nos vamos a estar con esta serie Ya teníamos todo preparado Casi Va Tenían sus camisitas Todo De la selección mexicana Si Por eso Ya era tiempo Entonces Han ensayado poco Pero Les sale chulada A las bichas Así que Esperemos Esperemos que los nervios No las traicionen Porque ya Lo saben bien Los pasos Lo que hacen Y todo Así que adelante Con todos los poderes Por como es Nunca ensayamos aquí Si Yo les dije Es lo que les digo Que siempre Que es mejor ensayar aquí Ah cabal Vaya Ustedes dicen Ya Déjamelo Y continuamos Porque nos siga bailando Machín Comparentes Se llama La Wall Vuestra coche Ay 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 La boda la celebraban en la zona de Puyote La boda la celebraban en la zona de Puyote Estaban los guapodotes cantando bienes que soltas Estaban borrachones cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote palmándoles el pincón Hoy se casó el buitla poche Con un huracán famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Vamos! 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 Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un camisito, abrieron o corren caminos Abrieron una piedrona, estaban unas guionas Estaban unas guionas, echándose una gran monta Hoy estoy acá, soy muy querido Hoy estoy acá, soy muy querido Abraza Buen, buen, buen Hoy estoy acá, soy muy querido 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 Bueno, bueno. Ahí está. Bueno. Ya ves que puedes. Ya ves. Bueno. Ahí está. Vaya. Felicidades, le salió bien. Chuladita estuvo el baile de Guitlacloche. Ya no manda calor. Le dio calor. Pero también los nervios me ayudan para que dé calorcito. El baile de la cabeza. Vaya. ¿Cómo estuvo, Bicho? Muy bien. Sí, va. Ahí está. Ahí está. Nos falta un grupo ahorita. ¿Se pueden quedar así si quieren? No, ahí vean como quieran. Vaya. Entonces, este... ¿Y vos? ¿Con quién ibas? Con la Bichon. Con la Bichon. Ah. No, no te gusta el coche. No. No. No, no te gusta la genena. Vaya. Ahí, pues hay que descenderlo, va. Ah. Es una broma. ¿Cómo se le manda la remesa? Oye, no. Se le manda la remesa a mí. Pues sí, entonces, pero ¿cómo te sentís con ganas de que hubieras bailado, estar relajada, que no bailaste? No, así me hubiera gustado. Porque no puedo bailar, pero me gusta. Bien, ¿a usted gusta bailar? Ajá. ¿A usted gusta bailar bastante? No puedo, pero me gusta. Sí, es cierto, no puede, pero sí le gusta. No, pero es que sí te gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Por qué siempre has participado? Sí, me gusta. ¿Te gusta? No, ni modo. Pues sí, pero hoy no podía. Bien, sí podía. Pero como yo te vi todo así, todo, ¿va? Dije yo que te dije que si querías, miente, que te agarraba cólico. Entonces te dije yo que mejor que no. No, es que como tengo un pequeño problema, muy inquieto, la criatura, entonces ese me... Más loco, me lo voy a dar mi baila. No, a veces se me, como que se me encaja así, entonces cuando se me pasa eso, me duele bastante. Es que el niño, mira vos. Barba, que barba. ¿Qué barba? Sí, no, chéle. Sí. Así no es. A veces que le agarre así, no siempre, pero ya lo está dejando a la maña. Duerme a lo primero. Vaya. Entonces, por esa razón, no va a bailar la muchacha. No, en vez de ir, pues, estemos antes si era inquieto o ya no, como van creciendo. Ahora ella con la tableta y ella queda tranquila con la tele. Y allá no. Allá no me agarra la tableta. Ah. Allá ella se la da. Ah. No le agarras la tableta a tu mamá, pues. No le agarras la tableta a tu mamá, pues. Ay, qué niño más malcriado. ¿Por qué no le agarras la tableta a su mamá? No sé. Ah, sí. Sí. Ay, yo me mío. Este hipote se me regaló un mango al día de ahora. No sé a quién se lo quitó, pero me dio un mango. Y me lo comí en la mañana yo antes de salir, estaba rico. Ajá. Bolsoneó conmigo hoy. Bolsoneó. ¿Me llega, Rodrigo? ¿Me llega que bolsonees conmigo? ¿Seguí bolsoneando así, oíste? Vaya. Ya le está reclamando, mira. Ya le está reclamando, Oscar. Le diste uno de los mágales. Sí, me dijo que ya... Que los dos eran súper ricos. Sí, ricos estaban. El otro, el pequeño, el rojo y pepe. Sí, no, me dijo, pues, mi papá me lo dio, me dijo. La compañía era que los guadá... Que en día dígatelo hoy, pues ya te lo contaba a Oscar. No, que no. No le des caso a Hueso, va. Vaya, vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a regresar con el último baile. Ajá. Es el último baile. De las otras muchachonas que faltan, que no están presentes. Porque se están alistando. ¡Regresamos!